¿Tú crees que América no es un equipo espectacular? No, yo te pregunto. Bueno, pues yo te contesto y ahora ya te pregunto a ti. Pues es la obligación de este equipo. Este equipo, si no juega bonito, si no juega bien, la gente no se llena de... Me parece que el partido contra Potros fue un partido con algunas circunstancias, pero ¿tú crees que las 32 mil personas que fueron al estadio, es la mejor entrada que ha tenido ese estadio, estando Toluca o estando Potros, 32 mil personas, ¿crees que no salieron contentas de ese partido? Pues vamos a salir a buscar eso, a divertir a la gente. Yo desde que tomé la posición de ser técnico, mi primera situación es tratar de generar diversión a la tribuna, porque esto es un espectáculo, más allá de un deporte es un espectáculo. Y si la empresa que es dueña de este equipo es la mayor importancia, la de mayor importancia en México para generar espectáculo, pues por supuesto su equipo tiene que generar espectáculo, y eso intentamos cada partido. El partido donde las cosas no salen bien o no salen bien, o no hay un buen día para los jugadores, pero este equipo cuando salen a la cancha tratará de generar espectáculo, y qué bueno que el rival así también piense, bueno, pues será un partido de vuelta.